Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos estén muy bien. Yo, Judy, la diva del tarot, bueno, estoy muy bien también, estoy muy contenta de pasar este rato con ustedes, siempre trayéndoles esa ayudita que a veces necesitamos. Nada, muy contenta de estar aquí, dándole las gracias a Dios primero a todos ustedes también por estar ahí, del otro lado, siempre apoyando, apoyándome y apoyando el canal. Gracias por las nuevas suscripciones, gracias por esas personitas que se han unido también a Judy Starseed. Estamos subiendo el pasito, pero estamos subiendo. Lo importante es ayudar, que nos encuentren, que las personas puedan recibir esa guía y esa ayuda también. Y bueno, ¿qué te puedo decir, Virgo? Vámonos rapidito a tu predicción, no importa cuando llegues a este video. Si llegaste, es por algo, hay un mensaje aquí para ti. Agárralo que va con tu situación, lo otro suéltalo. Puede ser un año después, no importa, cuando llegues es el momento. Vamos a ver, Virgo, vamos a concentrarnos ahora, pedirles a ustedes que se relajen, piensen en esa persona, imagínense esa persona muy de frente, en lo que estás viviendo. Vamos a pedir guía, vamos a pedirle también información, que nos den claridad acerca de lo que vives, que viene inmediatamente en el amor para ti, Virgo. Bueno, vamos a pedirle permiso a los guías espirituales de tu personita especial, para poder entrar en lo más profundo de su mente y su corazón. También vamos a pedirle permiso a tus guías espirituales y a los míos, que nos ayuden en esta predicción, y que pueda servir para ayuda, para solucionar. Vamos a ver. Bueno, para ti, Virgo, vamos a abrir como jabóniquito, y vamos a sacar una gatita de por aquí. Mira, tu personita está en luz. Ok, esta persona está queriendo solucionar. Tiene una conexión muy fuerte espiritual contigo, esta persona. Aquí es cuando se quiere un compromiso, se quiere un matrimonio. Aquí es una persona que está pensando en grande. Ok, es una persona que te valora mucho. Tal vez para muchos de ustedes hay ya matrimonio o hay un compromiso, y esta persona te está valorando. Esta persona sabe lo que tú significas, Virgo, para él o para ella. Es una carta muy bonita y más que está en luz. Es algo muy espiritual, una conexión súper espiritual aquí también, donde te has encontrado balance, equilibrio, espiritualidad en esta relación, conexión también. Bueno, Virgo, vamos a ver qué más quiere decirte esos guías sobre tu relación, sobre lo que vives con esta persona. Vamos a ver qué más quiere decirte que se relajen, en los que los perritos se callan. Vamos a ver qué más quiere decirte que se relajen, en los que los perritos se callan. Vamos a ver qué más quiere decirte que se relajen. Vamos a ver qué más quiere decirte que se relajen. Vamos a ver qué más quiere decirte que se relajen, en los que los perritos se trata. Virgo, partimos en tres y vamos a comenzar. Si hago alguna pausa Es porque los perros están ladrando Espero que ustedes me comprendan Es mejor así que estar editando Porque me toma mucho tiempo Y el tiempo la verdad que lo tengo muy limitado Por eso no he salido en cámara Para no seguir dándole largas Y poder darle a ustedes la predicción Así que si en algún momento ellos ladran Aquí vamos a Me paro Dejo de hablar unos segunditos Y empiezo Bueno, ¿cómo estás tú? Queriendo avanzar Tú has sentido Que vas por donde quieres ir Que vas hacia el camino Que quieres ir Y vas hacia donde quieres ir Estás Muy dado o dada A seguir avanzando Aquí Ha dañado un poco situaciones que no se han dicho Tal vez mentiras que se han Han salido a la luz Tal vez Una decepción Que tal vez se vivió en esta relación Ha bloqueado Esta situación Pero tú estás dado O dada A seguir avanzando Aquí lo positivo es La reconciliación y el nuevo comienzo Aquí hay una conexión muy bonita de vidas pasadas Aquí te dije cuando empecé de la conexión Un wow para los días Aquí viene esa reconciliación Viene ese nuevo comienzo La vida, el destino Te dan esa nueva oportunidad Aquí yo veo que vienes de nuevo comienzo Un signo tierra muy fuerte Para ti Ustedes van a lograr esto Mucha estabilidad en esta relación Y para más adelante Un signo fuego Lo que quiere decir es que Esta persona viene de frente Hacia esos planes Hacia ese Eso que desea Y que está planeado Entre ambos Esta persona está de frente A todo eso Y aquí yo veo que te espera una estabilidad Una unión muy bonita Muy estable Con esta persona Virgo Que tirada tan hermosa Aquí parece que se ha vivido ansiedad Se ha vivido dolor A veces Puede estar viviendo esto Ok Por situaciones que te has enterado O que se han enterado Y que han traído Algunas negatividades Dentro de la relación Pero todo esto va a pasar Este nuevo comienzo Y es muy fuerte Muy firme Me anuncia Que no es solamente Un nuevo comienzo Entre ustedes Bien estabilidad Y aquí cierras Con el 10 de oro Que el 10 de oro Es la familia El hogar Es lo máximo El 10 de oro Es el máximo De los pentáculos Del oro Y bueno Que te puedo decir Esto va a pasar Ok Esto lo puedes estar viviendo Tú en este momento Y tu personita especial Pero eso es ahora La claridad viene Y las cosas se resuelven Vamos a ver Vamos a ver con el tarot vivo Living tarot El tarot vivo ¿Qué te dicen? ¿Qué más te quieren decir Esos guías tan hermosos? Virgo Vamos a sacar unas cartitas Más para ti Y vamos a dejar Que esas energías Se muevan Y que nos puedan dar Esa información Por medio de las cartas Vamos a ver Virgo Para ti ¿Qué más hay aquí? Para ti Vamos a pedirle Permiso A los guías Espirituales De tu personita especial Y a los tuyos Y a los míos Que nos ayuden A tener esa respuesta Vamos a ver Mira Aquí parece que Es una relación No muy vieja Es una nueva relación Donde te has dado Esa oportunidad Cuando es una nueva relación Me habla de meses Aquí yo veo Este Donde se daño algo Emocionalmente hubo un dolor Se hirió Se daño En algún momento Y hay un Hay como una Tranquilidad ahora Se está recuperando Nuevamente la armonía Para muchos de ustedes Ya están en reconciliación Para muchos ya estarán Cambios importantes Donde hay una Aquí Hay un Aprendizaje Lo negativo Queda atrás La vida te da Una nueva oportunidad Que viene siendo Esta carta del juicio Ustedes tienen que vivir Esto por destino Tenían que vivir esto Todas esas situaciones De caos Problemas Cambian A lo verde A lo bonito Y aquí es cuando yo veo Ese diez de oro Que viene a dar Esa estabilidad Aquí se ha aprendido Aquí ustedes Tenían que vivir esto Con esta persona Y ya para terminar Una transición Que es lo que le estoy diciendo Wow Wow, wow, wow Siguen adelante Continúan Tú quieres ir por esto Porque eso es lo que tú quieres Tú quieres dejar lo negativo atrás Quieres pasar eso ya Y dejar lo que dolió Y lo que dañó atrás Y quieres ir por eso Por lo que tú quieres Ok Así es que Aquí se ha meditado mucho Se ha recapacitado mucho Y se ha aprendido mucho Aquí también hay una enseñanza Como les dije Y también hay una madurez Aquí se ha madurado Aquí se ven las cosas ya De una manera más firme Más Como debe de ser Con madurez Vamos a ver Qué más te quieren decir Esos guías espirituales Virgo Una cartita más para ti Love spell Aquí es una conexión muy fuerte Aquí es cuando no nos podemos soltar No podemos dejar a esta persona Estamos ya Muy metidos en esto Love kids in your side La suerte está de tu lado Y es un sí Lo que quiere decir Que aquí viene Esa estabilidad Viene esa unión Todo lo que se te ha dicho Viene para ti Donde ustedes van a tener Una honeymoon pronto Si no es que ya están Una reconciliación Con mucha pasión Donde pueden haber Bodas Pueden haber viajes Pueden haber Honeymoon Luna de miel Así es que Ay Dios mío Virgo Qué cosa tan linda Dios me lo bendiga Qué bueno Qué bueno Qué bueno ver estas cartas Estas energías así Donde cualquier situación Va a pasar Y ustedes van a poder Lograr esa estabilidad Y para mejor todavía Así es que lo declaramos Así en el nombre de Jesús Los quiero mucho Un beso Y hasta la próxima